¿Qué sirve de tu familia comiendo eso? Mi familia, mi mamá y mi papá, lo único que comen es verduras, mandioca, porque la cultiva, el plátano, pero es un plátano distinto a la banana acá, y los huevitos, porque mi mamá tiene dos gallinitas y casi que tiene que vigilar que no se las roben. Claro, porque la gallina, sí, es la gallina de los huevos de oro. Si conseguía el maíz, porque el maíz es el que produce el huevo. Si conseguía el maíz, podía dar la gallina, poner el huevo. Si no conseguía el maíz, la gallinita, no les ponen. O sea, es algo impresionante. Increíble. Bueno, Crisana, si vivís en Resistencia, la vas a encontrar acá en la esquina de Pellegrini y La Prida, pero historias como la de Crisana hay un montón. Hay muchos venezolanos, hay muchos colombianos también que están viniendo a la Argentina. Es una comunidad grande, lamentablemente, porque tiene que dejar su tierra. Sí, todos tienen que salir a luchar, por lo menos acá en Resistencia. Ya conozco como 20 a 30 venezolanos que están luchando, que la mayoría son abogados, doctores, hay unos ingenieros, todo. Y están buscando trabajo y están, de lo que les salga, están haciendo porque la cosa está dura, la situación está dura. ¿Te gustaría traer a tus viejos para acá? Pues, sí. Pero no quieren, ¿no quieren o qué? El problema es que ellos ya están mayor de edad, ¿sí? La economía que yo tengo no me da la capacidad para sostenerlos acá, porque si yo los traigo es para que ellos estén en casa. Claro, claro. Sí, porque ya son mayores y un trabajo acá para una persona de 50 años no se consigue. Y ellos ya pasan los 60 años, los dos. Están acostumbrados a vivir en el campo. Yo no tengo problema en tenerlos en casa. El problema es que la economía no me ayuda. Bueno, Crisana, gracias por contarnos tu historia. Dale, gracias. Bueno, amigos, Crisana, venezolana, que vive acá en la Argentina, como tantos otros, hay que entender, porque los que hemos vivido afuera del país sabemos realmente el dolor con el que se vive estando lejos de tu tierra. Así que los que han emigrado, como es mi caso, como es el caso de Crisana, saben bien de qué estamos hablando. Esto es Ciberperiodismo. Hasta chau. Gracias, Crisana.